Alejandro Milán, el consentido. Yo canto la música mexicana, la música con mariachi. Soy de Colombia, pero a los cuatro años comencé a cantar con un mariachi donde mi mamá formaba parte. Desde estar cantando en la calle hasta participar con Don Francisco, con Los Tigres del Norte, con Don Vicente Fernández y con muchos artistas más. Me ha ido muy bien en México, pero quiero seguir dándome a conocer. Y por eso hace 11 meses me vine a vivir aquí en Las Vegas, Nevada. Y aquí me encuentro con mi mejor oportunidad para obtenerlo. Tengo talento, mucho talento. La primera vez que estuve en el escenario le encantó a Ana Bárbara. En cuartos de final también le gustó que a Don Cheto. Pero tuve un pequeño problema. La voz está cambiando y hay cosas que probablemente no puedas controlar, estaba semitonado. Pero por lo menos no me está cambiando la voz como a Don Cheto. Me está pena, me está cociera. Sueño con ser un ídolo de la música mexicana. Y un día poder estar cantando en alguno de estos escenarios aquí en Las Vegas. Y sé que si llego a ganar Tengo Talento, Mucho Talento, me puedo acercar a este sueño. Por eso esta tiene que ser mi noche. Tengo que llegar a la final. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, va gasolito en el mundo y va deseando la muerte. Tengo que llegar a la final. Lleva el fecha y la herida. Con su alma desgrosada. Quisiera perder la vida. Y reunirse con su amada. La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso Busca la muerte Muchas gracias ¡Chiquisito! Mira nada más Ana Barba de pie ¿Cómo no? Si este niño es un tremendo monstruo en el escenario En el buen sentido En el buen sentido Gracias Hay buen sentido en esto Yo Pepe Garza lo veo con una sonrisa maliciosa ¿De qué será? Sí, sí, ya, ya, ya Pues perrísimo La verdad como decimos los mexicanos Bueno, los mexicanos que somos así como de barrio Perrísimo Muy bien, te felicito Me encantó Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias ¿Cómo lo ves Don Chito? Yo estoy muy emocionado con el talento de Alejandro Emocionado Y a la vez te quiero dar un consejo ¿Verdad? Este Qué bueno que trajiste este traje Porque la última vez que te lo vas a poner Ya te queda muy chiquito Sí, eso sí De hecho De hecho eso estábamos pensando antes Pero pues el otro se nos olvidó desafortunadamente Pero lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para ustedes Y para ustedes Y para toda la gente que nos ve De todo corazón Muchas gracias Ahora una cosita A ti de menos ya te cambió la voz Usted Don Chito de la vez de repente se le va a la A ver si se me va a la voz Pero muy ¿Viste? ¡Mucho! ¿Por qué? Muchas felicidades Muchas gracias Muchas felicidades Alejandro La de él ya está bien Muchas gracias El mejor consejo que le puedes dar a un niño Que está empezando a la edad que tú empezaste también No, mi viejo ya empezó hace muchos años Y nomás te voy a decir una cosa Cantas mucho más bonito de lo que yo cantaba cuando tenía tu edad Y de lo que canto ahorita Así que felicidades Muchas gracias Muchas gracias Bueno pues Muchísimas gracias a todos ustedes Y por decirle aquí a Pepe Que no me pierdo el programa de Pepe's Office Ahí soy un gran admirador Gracias Carmel Muchas gracias Gracias Bueno pues Muchas gracias a todos ustedes Bueno Sigue así como va mi querido Alejandro Y un día de estos a lo mejor ahí nos vemos en Pepe's Office Sería un honor Muchas gracias Sería un honor Muchísimas gracias 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 Gracias